O sea que ya no soy mujer, ¿por qué estaba a leer esto? ¿Hola? Es que, es que yo no tengo amigas, pues por eso, y pues... Y la única sobrina que vi que estaba conectada, y pues... ¡Sí! Ya, no, pues nomás porque luego dice que lo afunamos, ya no lo voy a afunar, está bien, está bien. ¿Qué? Asterisco, a... ¿O lo me vas a afunar? No. ¿O sí? No, 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 no. Bueno, sí. Asterisco le pega con el libro. ¡Ah!